Descubre los siete cambios más significativos en el gobierno del actual presidente mexicano, Andrés López Obrador. En los anales de la historia política mexicana, pocos sexenios han sido tan transformadores y polémicos como el de Andrés Manuel López Obrador. Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2018, AMLO, como es conocido popularmente, prometió una cuarta transformación que sacudiría los cimientos mismos de la nación. Con un estilo único que combina carisma popular y determinación inquebrantable, López Obrador ha dejado una marca indeleble en el panorama mexicano. Su gobierno ha sido un torbellino de cambios audaces, decisiones controvertidas y visiones ambiciosas para el futuro del país. Desde programas sociales expansivos hasta megaproyectos de infraestructura, desde políticas energéticas nacionalistas hasta reformas en seguridad pública, el impacto de AMLO se ha sentido en cada rincón de México. Sus acciones han generado tanto fervorosos defensores como críticos acérrimos, dividiendo opiniones y estimulando el debate nacional como pocas veces antes. En este análisis, nos sumergiremos en siete de los cambios más significativos que han ocurrido en México bajo el liderazgo de AMLO. Estos cambios no solo han redefinido el presente del país, sino que también han sentado las bases para su futuro, para bien o para mal. Prepárate para un viaje a través de las políticas que están remodelando el rostro de México en el siglo XXI. 1. Programas sociales ampliados. AMLO expandió significativamente los programas de apoyo social. El más notable es la Pensión Universal para Adultos Mayores, que se extendió a partir de los 65 años y aumentó gradualmente. También implementó becas para estudiantes de todos los niveles y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que busca vincular a jóvenes con empleadores para recibir capacitación laboral. Estos programas buscan combatir la pobreza y la desigualdad de manera directa. 2. Creación de la Guardia Nacional. En 2019, AMLO creó la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad que combina elementos de la Policía Federal, Militar y Naval. Esta fuerza se desplegó en todo el país con el objetivo de combatir el crimen organizado y mejorar la seguridad pública. Sin embargo, su implementación y efectividad han sido objeto de debate, especialmente en cuanto a la militarización de la seguridad pública. 3. Política energética nacionalista. AMLO impulsó una política energética enfocada en fortalecer las empresas estatales Pemex y CFE. Esto incluyó la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco y cambios en la legislación para dar prioridad a estas empresas en el mercado energético. Esta política ha generado controversia, especialmente en relación con acuerdos internacionales y la inversión en energías renovables. 4. Megaproyectos de infraestructura. El gobierno de AMLO se embarcó en varios megaproyectos, siendo los más notables el Tren Maya en la península de Yucatán, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, en el Estado de México, y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Estos proyectos buscan impulsar el desarrollo económico y turístico, aunque han sido criticados por su impacto ambiental y costo. 5. Austeridad republicana. AMLO implementó una política de austeridad en el gobierno federal, reduciendo salarios de altos funcionarios, eliminando ciertos beneficios y recortando gastos en varias dependencias. También vendió el avión presidencial y otros bienes considerados lujosos. Esta política buscaba reducir el gasto público y combatir los excesos en el gobierno, aunque ha sido cuestionada por su impacto en ciertos programas y servicios públicos. 6. Cambios en la política exterior. La administración de AMLO adoptó una postura de no intervención en asuntos de otros países, resumida en la frase La mejor política exterior es la política interior. Esto llevó a cambios en la relación con Venezuela y Cuba, y a una postura más neutral en conflictos internacionales. También se enfocó en fortalecer la relación con Estados Unidos, especialmente en temas de migración y comercio. 7. Reforma al sistema de pensiones. En 2020, se aprobó una reforma al sistema de pensiones que aumentó las contribuciones de los empleadores y redujo el número de semanas de cotización necesarias para que los trabajadores puedan jubilarse. Esta reforma busca mejorar las pensiones futuras de los trabajadores mexicanos, aunque su impacto total se verá a largo plazo. Tras examinar estos siete cambios fundamentales bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es innegable que México ha experimentado una transformación significativa en múltiples aspectos de su vida nacional. El legado de AMLO, sin duda, será objeto de debate y análisis durante muchos años por venir. La visión de AMLO de una cuarta transformación ha dejado una huella indeleble en el tejido social, económico y político de México. Sus políticas han buscado abordar problemas arraigados como la desigualdad, la corrupción y el desarrollo económico, aunque los métodos y resultados siguen siendo tema de intenso escrutinio. Es importante reconocer que estos cambios no han estado exentos de controversia. Mientras sus seguidores ven estas medidas como pasos necesarios hacia un México más justo y próspero, sus críticos las consideran como potencialmente perjudiciales para la economía y las instituciones del país. Lo que es indiscutible es que AMLO ha redefinido el panorama político mexicano. Su presidencia ha galvanizado a la población, ya sea en apoyo o en oposición, llevando a un nivel de participación y debate público sin precedentes en la historia reciente de México. Mirando hacia el futuro, el verdadero impacto de estas políticas sólo podrá evaluarse con el paso del tiempo. Lo que está claro es que el México post-AMLO será significativamente diferente del que era antes de su presidencia. En última instancia, corresponderá a los ciudadanos mexicanos y a las generaciones futuras juzgar si esta cuarta transformación cumplió con sus promesas y expectativas. Por ahora, México se encuentra en una encrucijada histórica, navegando por los cambios implementados por uno de sus presidentes más carismáticos y controvertidos. El legado de AMLO, con sus luces y sombras, sus logros y desafíos, quedará grabado en la memoria colectiva de México como un periodo de profunda transformación y reflexión nacional. Sólo el tiempo dirá si estas semillas de cambio florecerán en el México que AMLO y sus seguidores imaginaron. ¿Te gustó el video? Déjanos un like y suscríbete. ¡Suscríbete! 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 Gracias.